Evelyn, ¿qué pasó con las joyas esas? Bueno, una mujer empezó a desconfiar porque le empezaron a desaparecer joyas en la casa. Esto ocurrió en la India. Es un hecho totalmente insólito. Y se viralizaron las imágenes porque después comprobó que las joyas que faltaban en su casa se las estaba comiendo la hija. La hija de 22 años que viviente se estaba tragando la joya. Vas a ver ahora las imágenes. Le encontraron un kilo y medio de joyas en la panza a su propia hija. ¿Qué tenía adentro de la panza? Te lo leo porque son, según trascendió, monedas, 80 aros, 46 monedas, 8 medallones, 11 anillos nasales, 4 llaves, 5 tobilleras, un reloj pulsera, 69 cadenas. Todo lo que vos estás viendo ahí, ahí están todos los médicos. Toda esa mesada llena de joyas y accesorios de joyas es lo que tenía su hija en la panza. Evidentemente esta chica tiene problemas psiquiátricos y por eso decidía que cuando tenía hambre se alimentaba con las joyas de su madre. Ah, no es que se le quería robar. Una cuestión psicológica. Obviamente que su mamá pensó que esto tenía que ver con algún robo que estaba sufriendo por parte de la empleada de la casa. Pero no, evidentemente tiene que ver con que su hija en ataques de hambre se las comía. Una joyita, la nena. Estoy diciendo, un kilo y medio de joyas dentro de la panza y la chica se sentía bien, en ningún momento estaba ni descompensada. Qué raro. Qué raro que no haya despedido, digamos. Pero la encontró comiéndose uno de los anillos y ahí como que se dio cuenta, fue, la llevó al médico, lo operaron y le sacaron todo eso de la panza. ¿Vieron la cantidad que es? Y le, un kilo y medio, pero parte de pedir, ¿no? Cada vez que uno con un anillo le dice, ¿cuál que eres uno que me quede bien en la vesícula? Insólito, insólito. La verdad que uno no piensa, no, 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 eso puede ocurrir, pero sin cosas que pasen. Bueno, muy bien.